Ejercicio número 4, unidad 8 de matemática para secciones de conocimiento, curso preuniversitario, pensum Verán esta expresión y me piden a qué equivale, qué simplificar Atención, el cuadrado que está en estos elementos del numerador no es el cuadrado del logaritmo, es el cuadrado del argumento es decir, es el logaritmo de x al cuadrado no es el logaritmo al cuadrado de x, hay que tener cuidado Una vez que tengo eso claro, aplicamos la propiedad que dice que el exponente se puede colocar como coeficiente y me quedaría 2 logaritmo de x para el primer elemento y para el segundo, el signo menos, como va y hacemos lo mismo 2 logaritmo de y Bueno, esto es ya demasiado simple porque ahora el numerador es factorizable por el máximo común, que es 2 el factor común, como lo quieran llamar logaritmo de x menos logaritmo de y y ese paréntesis de arriba se va a cancelar con el paréntesis o la expresión de abajo y la respuesta es 2, que corresponde a la opción C me presentaba con el barbitm arada la respuesta es 3, que serían que смогió con el arriba